El juego de luchador es pasión, disfrutar y paciencia. Esports es como la nueva forma de vivir un deporte. Concentración, mucha práctica y mucha paciencia. Misterio, yo creo que es el jugador más fuerte que tenemos dentro de Chile. El misterio de Misterio. El cerebro de Misterio es... su carácter es totalmente diferente. Se transforma en 180 grados como ya un asesino. Misterio, Misterio, wins IDT 2015 con un ocio. El misterio de Misterio es inarrétable. Vi, por ejemplo, que tenía que partir de cero. Si efectivamente todo lo que logré fue muy importante, pero no trajo resultados óptimos. Provocó mi deportación. Yo no puedo volver a Estados Unidos por cinco años. Nunca tampoco pensé que podía llegar a ser como profesional. Espero verlo bien, que estés haciendo algo que le gusta. La posibilidad de lograr un objetivo que es vivir de esto, de ser un pionero. Bienvenidos a un cambio. Te amo. Le Día de débutentes o todo. Lo largo de siempre. Le Día del zittenamiento delantero. El granada de Timón de Amión. ¡Suscríbete al canal!